No te oriente, hechos que es una noticia en Ecuador. En la cumbre Unión Europea-CELAC, Ecuador busca reunir más apoyos de europeos en su propósito de que los ecuatorianos sean exonerados del visado Schenken, luego de que en 2016 Ecuador no entrara dentro del proceso de exoneración a Colombia y Perú. La Unión Europea ha instado a Ecuador a reducir el número de solicitudes de visas rechazadas en su mayoría por documentación falsa, que en 2022 llegaron a 25%. Ecuador obtuvo ingresos por 3.300 millones de dólares en el primer semestre del año por exportaciones de crudo y fuel oil, con un volumen de 54.1 millones de barriles, informó Petroecuador. Durante los primeros seis meses de 2023, la petrolera ha adjudicado cinco concursos para exportar crudo oriente y cinco de crudo napo. Con 480.000 barriles al día, el petróleo es una de las principales fuentes de ingresos de divisas de Ecuador. Durante el primer trimestre de 2023, por concepto de remesas, llegaron a la Amazonía 30.3 millones de dólares. La cifra es 8.1% superior a la registrada en el cuarto trimestre de 2022 y 18.6% a la presentada en el primer trimestre de 2022. Del total de remesas recibidas en Ecuador, la Amazonía representó el 2.5%. Morona Santiago, la principal beneficiaria, concentró 59.6% de las remesas de la región, es decir, 18.1 millones de dólares. NotiOriente, hechos que son noticias en Ecuador.